¡Suscríbete al canal! Y solo sirve para ver las energías de cada clip, de cómo llegan Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible Así que nada, mucho Me concentro para la predicción Bueno, vamos a sacar 3 cartas para el Frankfurt 3 cartas para el Ranger Vamos con las 3 cartas del Frankfurt 3 cartas también para el Ranger Bien, vamos con la primera carta del Frankfurt A ver qué le sale al Frankfurt en la primera tirada Bueno, el 3 de espadas le sale Una carta muy negativa Que habla del dolor físico, llanto, preocupación Puede ser por algún jugador que se lesione en ese primer tiempo Ojo, porque se le puede lesionar a algún jugador al Frankfurt También puede ser algún gol del Ranger En ese primer tiempo Porque no, también puede ser algún gol que le cometa el Ranger Y a ver, en el peor de los casos Yo creo que puede ser que el Ranger saque una gran diferencia Como puede ser 3 a 0, 4 a 1, 4 a 0 Algo así, ¿no? Vamos con la primera carta del Ranger A ver qué le sale El Rey de Basto El Rey de Basto El 12 de Basto Bueno, es una carta que me habla de la experiencia Los jugadores con más experiencia Como que van a hacer la diferencia En este partido También me habla del técnico El técnico del Ranger Con un técnico inteligente Donde lo va a ayudar mucho Vamos con la segunda carta del Al Ranger, perdón Vamos con la segunda carta del Frankfurt El 9 de Basto Bueno, un equipo que va a estar fuerte Para este partido Un equipo que va a estar firme Un equipo fuerte, ¿no? Por momentos Así que jugando muy bien el Frankfurt En este partido Así que vamos con la segunda carta del Ranger A ver qué le sale Bueno, el 8 de Copas El 8 de Copas para el Ranger El 8 de Copas Es una carta que me habla de favores, ¿no? Como algún... Favores, ¿no? Como que le hacen algún favor al Ranger Quizás el transferí favorezca más a un equipo que al otro No, me sale como que lo van a favorecer, ¿no? Al Ranger como que le dan algo, ¿no? Así que esperemos que no Y que gane... Que esta final la gane mejor, ¿no? Pero puede haber alguna polémica O algo que pase en el partido Vamos con la tercera carta del Frankfurt Bueno, el Las de Oro Una muy buena carta Alimento Tierra Que lo está favoreciendo al Frankfurt Una muy buena carta El Las de Oro Un equipo con un crecimiento Una mejora Claramente en el segundo tiempo El Frankfurt va a jugar mucho mejor Y me sale Las de Oro, ¿no? Que puede ser tranquilamente un gol Para el Frankfurt en el segundo tiempo Seguro, si la aprovecha Puede compartir un gol en el segundo tiempo Vamos con la última carta del Ranger A ver qué le sale Pero antes de sacar la última carta Si te está gustando el video Dale a me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube debes con su nuevo video Vamos con la última carta del Ranger Bueno, el Las El Las de Oro El Las de Oro para el Ranger Le sale la copa Le sale Las de Oro Buenos comienzos, ¿no? Como en el segundo tiempo Creo que lo veo comenzando bien Lo veo jugando bien al Ranger Y un equipo que va Va a ir como Va a tratar de Convertir un gol, ¿no? Va a tratar de De ir con todo Va a tratar de De atacar con todo No sé si está atacando Porque está perdiendo justamente O Está atacando porque lo Porque está empatado Y lo quiere ganar, ¿no? A ver, le sale El Las de Oro El Las de Copa, ¿no? Le sale la copa En las últimas cartas Dos muy buenas cartas Claramente en este partido Puede haber algún empate Puede definirse por penales E incluso en el alargue, ¿no? Se puede definir este partido Pero también puede haber empate Puede haber penales Un partido bastante parejo Y nada Vamos a tirar en forma de cruz A ver qué me sale Y para ver Quién va a ser el campeón De la De la UEFA Europa League Hago un corte Y ya vuelvo Bueno, ya como ven las cartas Así que nada Vamos a ver Quién va a ser campeón, ¿no? De la UEFA Europa League Me concentro Y ya como ven las cartas Bueno, vamos a sacar Cinco cartas para el Franpour Cinco cartas para el Ranger Vamos con las cinco cartas Del Franpour Y vamos con las cinco cartas También para el Ranger Bien, más como ven las cartas Para que se vean Y vamos con la primera carta De el Franpour A ver qué le sale al Franpour El siete de Basto El siete de Basto Me habla de un equipo que Que Como que A lo primero Como que le va a costar mucho ¿No? Encontrar algún gol Pero eso no significa Que no vaya a atacar Si Sino que todo lo contrario ¿No? Lo veo un equipo Que va a tratar De convertir un gol Pero quizás le cueste Le cueste mucho Pero también Ojo porque es una carta Que después de tanto De tanto insistir ¿No? De tanto ir al arco Tanto pegar al arco Tanto atacar Y todo eso Creo que el Franpour Va a poder convertir un gol Le va a costar mucho Pero lo veo que puede convertir un gol Y en la carta de arriba Le salen dos de espadas Una carta negativa Que me habla de Se va a enfrentar A una decisión difícil El técnico del Franpour ¿No? Se va a enfrentar A una decisión difícil Una decisión complicada Puede ser por algún jugador lesionado Puede ser un cambio Que Para que el Franpour Empiece jugando mejor ¿No? También Puede Puede ser porque le echan En algún jugador al Franpour Y tengo que hacer algún cambio Pero Lo veo al técnico Tomando una decisión difícil Y abajo le salen diez de espadas Bueno Mira Justamente le salen diez de espadas ¿No? Para el segundo tiempo Ojo Con el Franpour Que Le pueden expulsar A algún jugador Veo que alguien se va a ir De la cancha A ver Puede ser por lesión Puede ser que se lesione A algún jugador Y se vaya Puede ser por expulsión Lo pueden echar a algún jugador Pueden echar al técnico También Porque no Del Franpour Pero es como que alguien se va de la cancha ¿No? Y en la cuarta carta Le salen cinco de oros Elemento tierra Que lo sigue favoreciendo Porque la primera También lo favorecía Me habla de la alegría La celebración Así que ojo Con el Franpour En el segundo tiempo Lo veo mucho mejor Que puede convertir un gol Lo mismo me salía En la primera tirada ¿No? Y en el centro Dos de copa Un equipo que Después de que quizás Consiga un gol Va a estar como más tranquilo O más relajado Así que ojo Que no se tiene que relajar El Franpour Porque la puede pasar mal ¿No? Una carta que Que a ver No es negativa Pero Habla de un equipo tranquilo ¿No? Después de convertir un gol Quizás Un equipo que va a estar Un poco más tranquilo No sé si se está Se está defendiendo Para ganar Para salir el campeón ¿O qué? Pero bueno Le podés jugar en contra También Vamos con las cinco cartas Del Franpour Del Ranger Perdón Del Ranger El cinco de basto La experiencia Lo mismo me salía En la primera tirada ¿No? Los jugadores con más experiencia Van a hacer la diferencia En este equipo ¿No? La carta de arriba Le sale el cuatro de espadas Una carta negativa Una carta negativa El cuatro de espadas Me habla de mentiras En el partido Engaños Traición Dificultad Esto En la primera tirada Me salía como que Como que bueno Como que le iban a favorecer Al Ranger ¿No? Pero acá me sale como que Quizás lo están Lo están perjudicando Pero no solo es una carta de eso Sino que es una carta De dificultad también O sea Puede ser que el Ranger Este jugando mal No le esté pasando bien De todo bien En ese primer tiempo Así que Bueno Veremos Puede haber alguna polémica Igual en este partido Yo estoy viendo eso Quizás Que puede haber Haber algunas polémicas Y abajo le sale El 10 de Basto El 10 de Basto Un equipo Que por un momento Va a estar confuso Y sobre todo En el segundo tiempo Un equipo confuso ¿No? Un equipo que va a estar Confundido No va a poder hacer Noticias Noticias favorables ¿Qué? ¿Qué? Me la voy a jugar Y voy a decir Que el ganador El campeón Sería el rey El Frankfurt El campeón Sería el Frankfurt Por una mínima chance Creo que puede llegar A salir campeón Es Frankfurt Me la voy a jugar Y voy a decir Que puede salir campeón Porque Bueno Le sale Dos veces El elemento tierra ¿No? Solamente Al Ranger En esta tirada En la otra no Le salió el elemento tierra Así que nada Muchas gracias Hasta el próximo vídeo Chao